Si ero pa' irme en el desnacusis Para irse y no fumase Si ero pa' irme en el desnacusis Y al irme en el desnacusis Y si ero pa' irme en el desnacusis Que sude y no fumase Dentís de yo mancuse Que sude y no fumase Se ero pa' irme en el desnacusis Y al irme en el desnacusis ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!